El horizonte viene llorando Yo me refiero a las profecías Es una entorca que está encendida En un lugar de Dios, en un lugar de Dios Es una entorca que está encendida En un lugar de Dios, en frío Dios nos habló con los profetas Y hoy nos habla, por si Juan no habló Y hoy nos habla, por su espíritu Que no vivió en las iglesias Y hoy nos habla, por su espíritu Que no vivió en las iglesias Y hoy nos habla, por su espíritu El horizonte viene llorando Yo me refiero a las profecías Y hoy nos habla, por su espíritu De su entorca que está encendida En un lugar de Dios, en un lugar de Dios, en frío Es una entorca que está encendida Es una entorca que está encendida En un lugar de Dios, en un lugar de Dios, en frío Dios nos habló, en las iglesias Dios nos habló, por los profetas Y hoy nos habla, por su amado Y hoy nos habla, por su espíritu Que el joven que nos hace así desea Y hoy nos hablamos de Jesús Que el joven que nos hace así desea Gracias por ver el video